Hoy vamos a hablar del medicamento Valproato de Magnesio en tabletas de liberación prolongada. Es un medicamento que las pastillas vienen de 200, 300 y 600 miligramos, un antiepiléptico de amplio espectro, que sirve para crisis generalizadas, para crisis parciales y para encefalopatía epiléptica. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí apunté todos los tipos de crisis para las que sirve, desde ausencias, desde simples, encefalopatía epiléptica, muy interesante, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet y mioclonas tácticas. Entonces, en fin, bueno, ahí están todas las que sirve, sirve para generalizadas, secundariamente generalizadas, ausencias, etcétera, etcétera. Contraindicaciones, idiosincrasia, Valproato de Magnesio, enfermedad o disfunción hepática y primer trimestre de embarazo. La dosis en niños y adultos de 15 miligramos kilo día, máximo 60 miligramos kilo día. A veces es una sola dosis o es cada 12 horas. Niños, por ejemplo, niños de 20 kilos, una tableta cada 12 horas de 200 miligramos cada tableta. Hay que hacer vigilancia semestral de la función renal y hepática. Y, bueno, la presentación viene de caja con 10, 20, 30 y 60 tabletas. ¿Sale? Ahí lo tienen este medicamento antiepiléptico, el Valproato de Magnesio. Recuérdenlo cómo viene la tableta de 200, 300 y 600 miligramos. Hay tableta normal y hay tableta de liberación prolongada. Entonces, bueno, este es tu canal, La Medicina Sin Mentiras. Recuerden que seguimos dando consulta gratuita de neurología todo el año 2018. ¿Sale? Yo tengo una maestría en neurología. Mi WhatsApp 322-135-7537. Estoy en México y las personas que estén fuera del país hay que anteponer el signo de suma 521. Antes del número que les había dicho. ¿Sale? Consulta de Medicina General. Seguimos dando, pero estamos cobrando. Hay por ahí dos, tres personas que lo refirieron de que, pues, habían visto videos de que dábamos consulta de Medicina General gratuita. Y eso fueron videos anteriores. Estamos ya a 7 de junio del año 2018. Y nos vemos en otro capítulo.